Cuando un exnovio apareció con su primer tatuaje, yo dije, wow, yo quiero, yo necesito experimentar esto y cuando experimenté mi primer contacto con Apuja me di cuenta que realmente era lo que yo quería hacer por lo resto de mi vida. Entonces el hecho de poder crear, de escribir una historia y de expresar no solamente mi sentir sino el sentir de otras personas y que eso fuera una historia que se llevaría por esa generación o tal vez más generaciones porque he tenido la dicha de poder conectar a otras personas, hacer tatuajes madre-hija, el abuelo con el nieto, o sea, en estos 20 años de recorrido he tenido la fortuna de vivir diferentes escenas, diferentes vidas que han complementado mi vida. Esta mañana escribí una historia donde la vida son solo momentos y es eso. La vida está compuesta de momentos, entonces si cada momento, cada escena, cada línea que tú trazas sobre una piel escribí una historia, imagínate la vida que puedes escribir, entonces si, yo emigré de Colombia hace 20 años con dolor porque no fue nada fácil, mi etapa ahí fue difícil pero gracias a eso fue que me pude forjar, los guerreros somos forjados con el filo de la espada y gracias, gracias Colombia, gracias Universo por haberme dado tanto, haberme marcado como me marcó, eso es lo que escribe mi historia. Y pues sí, ahorita soy una persona con mucha suerte porque todo lo que sueño se convierte en realidad, pero realmente esto se debe a que los sueño con el corazón. Entonces sí, les estaba hablando de los sueños porque realmente crean ellos, los vivo a diario. No fue nada fácil llegar a Costa Rica sin nada, solo con tres máquinas de tatuaje y 100 dólares, 100 dólares que no eran míos, eran prestados, que obviamente tenía que devolver a mi pueblo natal. Hoy no solo quiero devolverle a mi pueblo natal las gracias por haberme dado la vida y haberme forjado una guerrera, sino que le quiero dar las gracias a Costa Rica y al mundo por haberme dado tanto, porque he sido súper afortunada estos 20 años de historia que se marcan en este 2021. Perdón por ser tan emotiva, pero realmente estoy feliz, estaba viendo lágrimas de mi rostro de felicidad. Sí, me siento súper afortunada de estar hoy aquí contándoles un pedacito de mi historia. Espero que vivan más de cerca todo lo que ha sido parte de mi vida, porque ahora esa vida que yo soñé se convierte en una herramienta para ayudar a otras vidas. La verdad, eso empezó con un sueño, así como les decía, yo limpiaba un estudio de tatuajes en el que llegué a trabajar aquí recién hace 20 años, recién hace 20 años. Un día salí ahí con Marco, el italiano, que fue mi primer compañero de trabajo, y mientras fumábamos, nos dirigimos la mirada hacia esa esquina maravillosa que está en el centro Colón, y yo le dije al maravilloso, wow, ¿estás viendo ese local ahí de la esquina? Eso sería un estudio maravilloso, wow, qué lindo quedaría ahí en una tienda de tatuajes. Entonces ahí fue donde empecé a soñar esta historia que tú dices hoy, mi imperio. Los imperios se forjan con los sueños, entonces realmente yo lo que quería era solo tener un espacio mío, que me perteneciera, en el cual yo pudiera desarrollar mi arte, donde yo pudiera escribir esa historia de sus bienes. Y de acuerdo a eso, pues, el destino, la vida, el universo y mis sueños se han llegado a concluir en emociones como esta el día de hoy, acariciando a mi perrito aquí bajo el sol del verano en Costa Rica 2021, atravesando la pandemia mundial. Les digo, sí hay esperanza, sueñen, que los sueños sí se pueden convertir en realidad, soy testiga de esto, y lo vivo a diario. Y sí, soy súper emocional, esta es Patricia Santana. Imagínate, hoy las charlas con mi psicóloga tienen que ver más que con mi vida personal, ahora con mi vida como profesora. La verdad, nunca me imaginé en este rol de la vida, el destino me puso en esto, porque, pues, éticamente hablando, al tener una suplidora y al verme involucrada en la distribución y siendo pionera de la industria, me di cuenta que muchas personas estaban recibiendo las herramientas en sus manos, sin conocimiento previo a cómo su utilización, cómo cumplir los protocolos de bioseguridad es súper importante. Entonces, ahí me di cuenta que mi compromiso con la industria sería así, ok, no podía parar de vender mis máquinas y todo lo que en ellas involucra, sino que además tenía que darles, aunque fueran bases fuertes de conocimiento, ética profesional, bioseguridad, que conocieran las herramientas por lo menos un poquito para poder desenvolverse en esta historia. Nunca me di como profesora, la verdad, trabajo en ello todos los días porque es una situación de paciencia y es una virtud que desafortunadamente no tengo, que trabajo en ello para poderme hacer un mejor ser humano, pero pues eso es parte de lo que Dios me ha puesto en mis manos y sí, quiero devolverle al mundo lo que me ha dado, para que conozca de cerca su espíritu, porque realmente esa línea que tú trazas con esta aguja y esta tinta es parte de mí, es parte de ti, es parte de todos. Una historia escrita en tu piel es mucho más que un tatuaje. Así es.